El reporte cambiamos de noticia y es que sectores han externado su indignación con el dictamen de un tribunal que declaró no culpables a los imputados del caso Tucano. Condenan que declararan absueltos pese a que la empresa brasileña de aeronáutica Embraer admitió pagar sobornos para la adjudicación de contratos. Nuestra periodista Camila Santiago tiene la historia. El tribunal concluye que no ha quedado comprometida la responsabilidad penal de los imputados. La sentencia dictada por las magistradas Arlín Ventura Jiménez, Leticia Martínez Novoa y Milagros Mercedes Ramírez Cabreras se basó en que había insuficiencia de pruebas contra el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, ex ministro de defensa y el coronel Carlos Pichini Núñez, ex director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana. La empresa Magicor también fue absuelta, esto a pesar de que aceptó su responsabilidad ante el Ministerio Público. Parte de la bancada PRM Insta calificó como ilógico el hecho de que exista un soborno y no un sobornado. Además, atribuyen la decisión a razones políticas. Los jueces y fictales son los mismos que están administrando justicia desde hace 16 años y usted ve que un hombre que se defiende, que lo van a matar y lo atracan, le pegan 20 años. Que se pagaron esos aviones un 40% más caro que lo que estaba en el mercado, no se van a discutir lo que pagaban los pataguisos. Entonces, algo hierve ahí, lo que pasa es que si usted va a auscultar el cadáver o una manzanilla que se muere en el puerto, no va a sentir el bajo. Representantes de la sociedad civil también pronunciaron su desacuerdo con el fallo. Nuestra justicia está secuestrada por esta partidocracia, que es la que le mantiene y le garantiza la impunidad para seguir robando y saqueando al pueblo dominicano. Requiere, necesita el Ministerio Público de una visión estratégica, de acuerdos, de acercarse a los imputados, de verificar. Por su parte, el Ministerio Público, representado por José Miguel Marmolejos, mostró su oposición con la sentencia del tribunal y advirtió que recurrirán a una apelación. Camila Santiago, Noticias Telemicro.